Ayer lo que más me dolió, y me va a doler 4, 5, 10 días, mientras dure el duelo, hasta que aparezca otro chico muerto, fue la muerte del chico de Quilmes, y la muerte del policía. Lo que pasa es que la sangre de los policías es barata y seca rápido para el gobierno. No importa un policía muerto, no importa ni cómo se llame. Realmente no les importa. Ahora, es un papelón lo que pasa, que matan a los policías como perros. Ahora vamos a ver que el 7 comisario se hubiese defendido y hubiese matado a los dos chorros. Va preso. Hoy está preso. Claro. Hoy está preso. Y todos juzgándolo, porque ¿por qué tomó esa decisión de disparar? El gatillo Fars. Rodrigo Becker. Sí, Rodrigo Becker. Y para defenderse, hoy estaban hablando, Kicillof y al lado Berni, los dos, uno al lado de otro. Y Kicillof diciendo, hacemos lo que corresponde. Nosotros lo metemos preso, uno después si lo saca la justicia es otra cosa. O sea, yo me lavo la mano, yo no tengo nada que ver. A ver, vamos a hablar de esto. Si te callas un cachito te voy a anestesiar. También lo que dijiste. La justicia que saca a los presos es la justicia para los que ellos militan. O sea, son los jueces de Cristina Kirchner. Son los jueces garantistas. Son los zafaronistas. Zafaroni, que yo sepa, no es de Macri. Es de Cristina, el clavo de Cristina. O sea que no usen ese recurso. Le digo a Kicillof, nosotros lo metemos preso porque vos largaste 4.500 presos a la calle. El número 2 de justicia, Mena, era la voz cantante del motín de Devoto en junio del año pasado. Va, entonces no digan boludeces. Esa es una estupidez grande como una casa, Kicillof, otra más tuya. Porque los presos están libres. Porque vos lo largaste por la pandemia, con la excusa, 4.500, por Zafaroni, por los consejeros del Rey, que tienen todos esos pelotudos, que hablan pelotudeces porque nunca los violó, a lo mejor desgraciadamente para ellos, nunca los abusó un delincuente. Entonces realmente los presos están libres. No, porque hay una justicia que hizo Cristina Kirchner, acomodaticia, con jueces que, por ejemplo, ayer la sobreseyeron de la ruta del dinero acá, que todavía falta una instancia de apelación. O sea, le están queriendo limpiar todas las causas antes que venga la derrota electoral. Es tan evidente como que 2 más 2 son 4. Lo que no se hizo en 20 años se está haciendo tipo express en estos últimos 15 días que quedan. Te repito, porque me gusta repetir. Kicillof, el policía y el chico que murieron son responsabilidad tuya. Y de tu gobierno. Y del pelotudo ese que tenías al lado de Bianco. Y del ministro que tuviste de sacapreso. La culpa de ustedes, netamente, porque ustedes son los populistas. Patricia Bullrich nunca los hubiera largado a los presos. Vos sí. Entonces realmente, háganse cargo que este gobierno de mierda, que gobierna con los chorros, que gobierna con los narcotraficantes, que gobierna con los pibes que ven en Falopa en la Villa, que le van a bailar a Cristina cuando dice la cantidad de barbaridades que dice arriba de un escenario, el aguante de los trapos. Ustedes que reciben a Elegante como un símbolo de la juventud progresista. Ustedes que hacen una apología permanente de la pobreza y el tipo que vive marginal, que es el héroe argentino. Entonces crían marginales porque cuanto más marginales crían. Y ahí, mirá, sin ir más lejos, lo veo a Aníbal Fernández queriendo lavar su paupérrima imagen en un acto de gendarmería para ir a ver si pelean con el narcotráfico en Rosario. Pero que yo sepa, el narcotráfico está hace 20 años. Bueno, tiempo que gobernaron los Kirchner. Y ya que estamos, Kicillof, y hablás de la delincuencia, aplicáme la hidrovía que se la está quedando el Estado y va a ser un colador de falopa y va a ser un colador de sacar presos y gente profugada, como ahora es un colador de contrabando. Entonces no le mientas más, a la gente no es boluda. Es mentira que ustedes no meten presos y la justicia los larga. Porque la justicia es de ustedes. Porque la manejan ustedes. Porque ustedes tienen jueces que son acomodaticios y gobiernan para ustedes. ¿Entendés? Si no, no estaría Boudou en la calle. Si no, no estaría Delia en la calle. Si no, no estaría De Vido en la calle. Si no, no estaría Lázaro Báez con sus propiedades en la calle. Eso pasa porque los jueces funcionan por un telefonazo a ustedes. No todos. Pero los que a ustedes los defienden, sí. Entonces, como ustedes son sacachorros, ustedes son sacapresos, ustedes largaron 4.500 violadores, hijos de puta, a la calle de nuevo, que son los que están matando gente, no le eches la culpa a nadie. Es netamente de ustedes. Yo, si hubiese una justicia de verdad independiente, te diría, tenés razón. Vos los metés presos y la justicia los libera. Pero como la justicia y el Congreso hasta hoy es de ustedes, con ese ramillete de pelotudos en el Congreso que se pone en el pañuelo verde, que hace el uuuhuuhu con la Intendente de Moreno y con toda esta cantidad, esta caterva de sinvergüenzas, por supuesto, si la Intendente de Moreno llegó liberando zonas. Entonces, y te digo más, tenés en Merlo un Intendente que está, ¿cómo se llama? Menéndez. Que está no procesado. Está condenado. Condenado por chorro. Entonces, ¿qué podés hablar vos de tu provincia si ustedes son los dueños del delito? ¿Qué querés que hablar? Yo los meto presos, me decís eso como si fuera de ultraderecha. Si ustedes son amigos de los chorros, si ustedes se regodean con los presos, si precisamente hay tanto chorro porque ustedes liberan zonas, ¿de qué mierda me venís a hablar que ustedes los agarran? La culpa es tuya, se te cargo, petizo. Vos y la cría que tenés alrededor. Batallón militante. Batallón militante con Cristina, sacaron 60 chorros de Ezeiza, el boludo que bailaba disfrazado de hombre araña con una panza que parecía a mi viejo. Hortel. Hortel. Entonces, ustedes son una mierda, no le echen la culpa a otros. La mierda son ustedes, que ustedes liberan chorros. Es más, el que mafanó a mí, que se llama Machuca Rubén Darío, es del sindicato de peones de taxi que milita para ustedes. Y lo liberó un juez que se llama Magariños, que es quinerista. A ver, explícamelo. Por 80 mil pesos me sacó el hombro, me rompió el hombro, 80 mil pesos, Magariño de fianza, un cara dura, sin vergüenza. Entonces, ¿qué venís a contarle a la gente? Yo los meto preso a la culpa de la justicia. La justicia es la culpa de no meterlo en cara a ustedes por chorro, por sin vergüenza. ¿Entendés? Porque de haber justicia, tu jefa ya tenía que estar presa, no coleteando por la calle. ¿Te queda claro?